METERTE EN TU VAR CONTENCIÓN DE LA VIDA PONER TODO ACA A LENGÓN METERTE EN EL PUEÑO DEL AIR Y PONER LA NATURALEZA EN TU DIRECCIÓN QUIERES DOMINARLO TODO SIN MIERDO A TU REACCIÓN QUIERES SABER QUÉ TE TIENES ESCRAVO NO ECHAN TELEVISOR QUIERES TU GENERA PASIVOR LLEVOTE SIN SABER PORQUÉ QUIERES CEREBLO TACIÓN CUERVOS SIN REACCIÓN QUIEREN EL CONTROL SIN OPOSICIÓN LA DOMINACIÓN FORMAN UNA GRAN FAMILIA CON SU ÉTICA DE DOMINACIÓN TRABAJANDO COMO UN GADOR EN UNA MISMA DIRECCIÓN SON EL POLER MUNDIAL SON LA ELITE SOCIAL SON GENTE INTOCABLE SON ESCORIAS TERMINAL PRETENDEN TOMAR CONFECCIÓN DE LA VIDA PONENTOS A CADA VINCÓN PRETENDEN SER DUEÑOS DEL AIRE LA NATURALEZA EN SU DIRECCIÓN PONENTOS A CADA VINCÓN